¡Hola Más Múdeles! El jueves nos levantamos y como toda la mañana despertamos a todas las cabañas una por una. Con la canción de Lalo. Nos fuimos dividiendo en grupos y nos fuimos con Chalo y con Gindi al taller de panadería. Y ya pues empezamos a hacer pan, hicimos magdalena. Hicimos panecillos. Con forma. Y lo más gracioso es que mientras se hacía un pan y otro, cogíamos la harina y nos manchábamos la cara. Acabamos blanco. Después de eso nos trajeron al campamento e hicimos una clase de Gindi que eran bajadas y subidas. Hicimos como un corro que aplicamos todas las bajadas y subidas que nos había enseñado Gindi. Mira, el jueves por la mañana fuimos a la clase con Manel Suárez. Hicimos una coreografía y luego salimos al bosque para hacer la coreografía. Para hacer la coreografía y grabarla. Coreografía. Vale, vale, ya lo pillamos. Coreografía. O sea. Y se ponía como que había unas partes que tenía que gritar y todos lo teníamos que mirar. Y luego, después del taller con Manuel, fuimos a un taller con Ale, que nos quedamos en el bosque a recoger piñas y a fabricar para pintar piñas. Pero a nadie le funciona el dulce. La mayoría cogimos de pinceles normales y corrientes porque no funcionaba muy bien. Solo a Manuel y se le rompió. Y tuvimos un taller con Isaac, que nos dijeron que nos tranquilizásemos ahí en el suelo y nos dormimos en la sierta. Es verdad, nos dormimos. Estuvo súper guapo. Yo me dormí. Yo también. Cuando me despertaron. Yo no me acuerdo de ser. Y después tuvimos un ponte en forma con Ale, que fue a hacer preparación física. Madre mía. Que fue por estaciones y fue una preparación física un poco dura. Merendamos y comimos bastante porque después de la preparación física entré bien la comida. Y después de eso tuvimos clase con Isaac, en la cual conectamos todos con todos. Y fue una sensación muy bonita. Y una mezcla. Que la mayoría se pusieron a llorar. Una mezcla de experiencias. Y no sé, me gustó bastante esa clase ya que me abrió los ojos hacia un nuevo mundo del baile. Cosa que yo todavía no había conocido. Una bestialidad. Y no sé, me gustó mucho más. Un día, me gustó mucho más. Y la clase de Isaac estaba muy chula, porque cuando bailabas con él, pues te miraba a los ojos fijamente y hasta que no terminase del baile no te dejaba la mirada. A mí una cosa que me gusta mucho de Isaac es tal y como lo siente, lo baila. Incluso si siente que se tiene que quedar quieto, se queda quieto. Es como que expresan sus sensaciones en el baile. Y hoy todos los niños pequeños han estado llorando. Eso es para otro día, para otro vídeo. Después tuvimos ensayos para la lucha de talento y ganaron los titanes que hicieron un show de gimnasia acrobática. Y se ponían unos encima de otros. Y hacían porterezas mortales. Estaba chulísimo. Luego volví ahí... Laura y Laura, aquí la amiga, que bailaron súper bien. Hicieron una cosa linda. Dicho, muy guay. Y también había una niña que hizo un rap que estaba chulísimo. Y también... Que se llama Nora. Que se lo inventó en una... Se lo inventó ella. En dos minutos. Estaba chulísimo. En dos minutos. En súper poco tiempo. En dos minutos. Me voy. Me voy. En súper poco tiempo. Me voy. Adiós. Bueno. Cuando la música te lleva por dentro, suéltate expresa tus sentimientos. Anímate tranquilo. Mira bien alto. Salta cual mariposa. Y volarás en el asfalto. Corros competiciones. Y hacer nuevos amigos. Superar expectativas. Superarse a uno mismo. Con el baile del cuadrado. Soltarse está chupado. Y con los monitores que tanto nos han ayudado. Llorar, reír. Al bailar, transmitir sentimientos. Seguro te encantará. Crear, soñar. Y mostrar. Tú y yo. Yo y tú. Corre, vamos a bailar. Tú y yo. Yo y tú. Corre, vamos a bailar. Tú y yo. Yo y tú. Corre, vamos a bailar. Gracias. A mí me encantó la música. A mí también. Fue muy bonito. Fue súper chulo. Además, en tan poco tiempo ensayar, prepararse y irse y que salga tan bonito. Fue una pasada. Fue una pasada, sí. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!